La Diputación Provincial de Zaragoza siempre ha apostado por iniciativas como la que hoy presentamos, porque además de potenciar los valores, siempre positivos del deporte, reportan importantes beneficios económicos a las zonas donde se celebran. Estas acciones ayudan a promocionar las riquezas turísticas y naturales de las poblaciones implicadas, en esta ocasión las del Bajo Aragón-Taspe. Muchos son los que han salido de esta vuelta, que luego han representado incluso a España en vueltas como, por ejemplo, puede ser la del Tour o el Hierro. Y la verdad es que para Casper representa muchísimo, muchísimo, ser el único centro, el único espacio donde se celebra una vuelta de esta categoría en toda España. También quiero resaltar el agradecimiento desde la Federación, como no puede ser de otra manera, a las instituciones que apoyan el ciclismo, el ciclismo federado, que en pruebas como esta demuestra que también es un ciclismo que puede aportar a las comunidades que lo acogen motor económico y motor de economía para las comarcas, ayuntamientos y demás. Son 30 años ya, esto pues a base de esfuerzo, ganas e ilusión y con, por supuesto, apoyo económico de instituciones y demás. Pues año a año sale adelante, este año vienen equipos, como ya han comentado, extranjeros, que esto le da, la verdad, mucha más importancia a la vuelta.